La profecía, Onix, Abaddon avanzan en busca de estos títulos en pareja esta noche, sus rivales, el virus, ¿qué les parecieron? Pues mira, que a Don Basque ha demostrado, no, no son rivales para la profecía, y un traicionero más que se suma a la lista como es Destrucción. Así es, tú lo acabas de ver, arriba del ring, Anteus, Destrucción, el nuevo traidor, no son pieza para la profecía, y la pareja que se los ponga, la vamos a destrozar arriba del ring. Es sorprendente ver a Destrucción, el contra de ustedes, ¿no? Se veía que eran un gran equipo, pero mira, resultó todo lo contrario. Así es, pero la gente lo va a ver, le va a ir igual o peor que al Sombra. Así es, Destrucción, un traidor más que se une a la lista de Sombra Dorada, le va a pasar lo mismo que Sombra Dorada, ya sea con Onix o con su servidor Abaddon. Avancen en busca de los títulos, ¿alguna pareja que les gustaría enfrentar adelante? Cualquier pareja, la que sea, está bien. Nosotros vamos por los títulos a pesar de quien se ponga enfrente. Así es, como lo dice Onix, la pareja que sea, le vamos a demostrar de qué está hecha la profecía, y estos campeonatos van a ser nuestros. Gracias. Así es.